Abro las ventanas Para que tú puedas escapar De tu casa, de tu casa Seas libre de dolor De tu casa, de tu casa Cierro las ventanas Para que tú puedas entrar En mi casa, en mi casa Seas libre de pensar Mi amor Abro las ventanas Para que tú puedas escapar De tu casa, de tu casa Seas libre de dolor De tu casa, de tu casa De tu casa, de tu casa De tu casa, muchas gracias Señorệt De tu casa, de tu casa De tu ti Espada ross